Bueno, para comenzar le pido al universo que me ilumine para decir las palabras correctas que esto pueda llegar a la persona que necesita escuchar este mensaje y que le ayude a comprender, a sanar, a estar mejor Voy a hablar de un tema del que suelo realmente hablar todos los días durante años O sea, no hay día que yo no hable de esto ¿Por qué? Porque es algo que sucede todo el tiempo Cuando se produce una desilusión en el amor Cuando alguien que tú amas te deja o cuando alguien te traiciona que no necesariamente tiene por qué ser una pareja Puede ser un amigo, una amiga, un socio, un familiar Alguien te hiere, te lastima, te traiciona, supongamos Se genera cierta desarmonía en la persona o algo que yo llamo herida espiritual que se caracteriza porque tú no puedes sacar de la mente a la persona que te hizo daño Y yo todos los días contesto al respecto de personas que me consultan que han sido abandonadas por la pareja y se les ha generado esto No puedo sacar de mi mente a la persona, Rodrigo Me doy cuenta Les cuento algunas de las cosas que me dicen Me doy cuenta, Rodrigo que yo no quiero volver con mi esposo Porque me maltrata, porque no me valora Porque me da órdenes todo el tiempo No me respeta, no se pone en mi piel, no hay empatía Pero sin embargo no puedo dejar de pensar en él No puedo dejar de extrañarlo Hay una herida espiritual Y la herida espiritual se manifiesta a través de una obsesión Obsesión es un pensamiento obsesivo sobre alguien Sobre una situación, por ejemplo No es que tú estás loca o estás loco Sino que genera una desarmonía tan grande A veces alguien cuando te hiere Alguien cuando te rechaza Y no acepta más tu amor Y no quiere más estar a tu lado Genera una herida tan grande Que tú te obsesionas Con la persona que La mente tuya queda herida Y se obsesiona Con la persona esa que Que tú sientes que te ha jodido la vida Que te ha lastimado Que te ha herido como nunca nadie lo había hecho Perdón que estoy tomando una bebida Mientras hablo Uno recibe las heridas espirituales Las más profundas Las más dolorosas Son de las personas que amamos Las heridas espirituales Más fuertes No son de las personas que no conocemos O de los que a veces llamamos nuestros enemigos Sino son de las personas que más amamos Eso es lo que no hiere Justamente de manera tan profunda Entonces Una señal O una manifestación De esa herida espiritual Es la obsesión Por supuesto que Yo estoy haciendo ahora Un audio General De manera general No estoy describiendo Todas las situaciones De todas las personas Que sufren esto en el mundo En este momento Esto lo aclaro Porque Algunos podrán Sacar provecho De todo lo que digo Algunos una parte pequeña Porque Esto que estoy contando No va a ser parecido a su historia Pero algo puede ser Que tú saques Si estás escuchando Del otro lado En tu favor Para hacer un aprendizaje Para entender Para sanar O sea La manifestación De la herida espiritual Es La obsesión Y también El desequilibrio energético La persona Tiene Tiene energía Tiene mucha fuerza Y de pronto la pierde Como si se desinflara Y no tiene energía Para nada Y se siente aplastada Y triste De pronto La obsesión La lleva a pensar En el ex Empieza A tomar fuerza Empieza a sentir Energía Fuerza Se empieza a activar Y luego empieza a pensar En que el ex La traicionó Se fue con otra Se fue con otro Entonces Eso otra vez La hace caer En un pozo De depresión Donde la energía Vuelve a caer Aparecen Los sentimientos De venganza De ira De coraje De culpa Hacia el ex Hacia uno mismo Yo noto que las personas Se culpan mucho Por lo que les sucede Y culpan mucho A los demás Habría que ser Un poco más Empático Con uno Un poco más Piadoso Con uno mismo Y por supuesto Que Si uno es piadoso Con uno mismo Y empático Con uno Lo es también Con los demás Eso te lleva A hacerlo Con los demás A comprender Porque hay algunas Cositas que hay que Comprender Para Intentar Empezar El proceso De sanación Hay que entender Que Para empezar El proceso De sanación Uno debe ser Consciente De todo esto Que voy Explicando yo Que hay una herida espiritual Que estás desarmonizado O desarmonizada Energéticamente Y emocionalmente Tu mente Vuelve obsesivamente Al pasado Vuelve a la imagen De esa persona A recordar Todo el tiempo Hechos Que ocurrieron Situaciones Palabras Que te dijo De pronto Recuerdas la traición Eso te hace Mucho daño Tú le echas Sal A la herida Abierta Y te va a doler Entonces Cuando duele Y duele Y duele La energía Cae Cuando empiezas A pensar En términos De venganza De castigo Hacia tu ex La energía Sube Hay un descontrol Hay un descontrol Se enfermó La mente Se enfermó Las emociones El cuerpo emocional Se enfermó La energía Del cuerpo De uno Y por supuesto Que todo esto También tiene una manifestación En el cuerpo físico Muchas personas Dicen Rodrigo Bueno A partir de que Desde que me dejó Mi ex Empiezo a tener Toda clase De problemas De salud Bueno Quizá estos problemas De salud Tienen que ver Con Con la situación Esta De herida espiritual Entonces El primer paso Sería pensar En todo esto O sea Uno tiene que Pensar Yo sé Yo sé Que es difícil Para la gente Que está En esta situación ¿Por qué? Porque La mente Todo el tiempo Te va a jalar Y te va a llevar Al recuerdo De esa persona Que te hirió ¿Cómo sabe usted Que una persona Que te hirió La mente Automáticamente La recuerda Y la recuerda Y se obsesiona? Es sencillo De comprobar eso Cualquiera de nosotros Ha tenido alguna vez Algún problema Con un desconocido O hemos sido víctima De una agresión Supongamos un robo ¿Qué es lo que sucede? Alguien te roba Quizá te golpea O quizá Alguien te dice En Facebook Algo desagradable Tú El resto del día Quedas pensando En la persona Al otro día También quizá A la semana siguiente Claro Esto es algo pequeño Porque en definitiva Alguien que tú No conoces Alguien que quizá Apenas conoces Te ha hecho un daño No sé En una red social Le ha contado una mentira Un chisme O alguien te ha robado Por la calle Por supuesto Uno se siente herido Pero no llega a ser Una herida espiritual Y sin embargo La mente te recuerda Todo el día A la persona Te recuerda Esta persona Me hizo daño Me hizo esto Me hizo lo otro Dijo esto de mí Imagínense Con una persona Que no tiene relevancia En nuestra vida O muy poca relevancia Cuando nos hace algo así Nos quedamos pensando Todo el día Al otro día A veces a la semana Yo he visto gente Que se queda pensando En estas cosas Durante meses Porque son personas Con más tendencia A la obsesión Entonces Imagínense Cómo sería De profundo El daño El impacto En uno mismo Que la persona Que uno ama No un desconocido Que dijo Algo horrible En Facebook De ti Que sería una tontería Eso en realidad Si no la persona Que tú más amas En el mundo Te dice Se terminó Tomo la maleta Y me voy Y tú descubres Encima Una semana después Que él se fue Con una conocida O él se fue Con un conocido Lo que sea Entonces la herida Es enorme Es enorme Y duele Todos los que hemos Experimentado ese tipo De herida Yo la he experimentado Dos veces en la vida Sabemos lo que duele Y por supuesto Vas a encontrar El sentido Así como yo encontré El sentido De por qué me sucedió Lo que me sucedió Y dos veces pasé Por esa herida Por ese abandono Por esa desesperación Por esa depresión Por esa obsesión mental Bueno Gracias a eso Estoy haciendo mi trabajo Hoy de esta manera Y por supuesto Que estoy con una Con un nuevo amor Y mucho mejor Que todo lo que me pasó Antes en la vida Lo que pasa Que en el momento Del dolor Es difícil ver En perspectiva Las cosas Ver un poquito Más allá Nos cuesta Nos cuesta Yo lo entiendo Yo sé que Quizá usted Escuche este audio Y diga Tiene razón Rodrigo Después termina el audio Y vuelva a pensar Obsesivamente En su ex Y cuesta eso Sacarlo Pero Todo este tipo De trabajo Desde escuchar Estos audios Son como un granito De arena Que todos los días Uno mueve En favor De la sanación Si hay sanación Personal También eso produce Una sanación De la familia De la pareja De la memoria familiar Como viene hablando En estos tiempos De la comunidad Y también es un granito Más a favor De la sanación En el mundo Así como Hay mucha gente Que destruye En el mundo Hay mucha gente Que sana Hay mucha gente Que está con muy baja Vibración Con mucho dolor Y lo único Que puede hacer Es causarle daño A los demás Y hay gente Que es luz Que se sobrepone Al dolor Que no quiere Joderle la vida Al prójimo No quiere joderse La vida a sí misma O a sí mismo E intenta Otro tipo De camino Entonces Si a usted Le está pasando Esto Hágase consciente De por qué Le está pasando No podemos Calmar ese dolor Tomando una pastilla Que te receta Un psiquiatra Vas a recibir Una anestesia El dolor La herida Va a seguir estando Hay que saber Estar con esa herida Y hay que empezar A mover La rueda Del karma La rueda De la vida Si tú quieres decirle Hay que empezar A mover la vida De uno Atrayendo cambio Buscando el cambio Primero dentro de uno Hoy las cosas No tienen sentido En un año Van a tener sentido Quizá en seis meses Quizá en tres meses Yo he visto gente Que en dos Tres meses Empieza otra vez A encontrarle El sentido A la vida A darse cuenta Bueno Esto que me pasó Fue lo mejor Que me pasó De la misma manera Y me tomo Como ejemplo A mí Me tomo como ejemplo A mí Lo mejor Que me pudo Haber pasado Es hace doce Trece años Que me dejara Esa 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 segunda pareja Que tuve Muy importante Es lo mejor Que me pasó Pero claro Si usted me hubiera visto Hace doce Trece años atrás Yo no hubiera dicho Lo mismo Lo que sucede Que todo requiere Un proceso De tiempo Y un proceso Evolutivo Para poder entender Cuando Suceden estas cosas Que hay una herida espiritual Hay que tener mucho cuidado No porque yo Digamos Esté hablando mal De los brujos De los tarotistas Si en definitiva Yo soy uno Yo soy un brujo Soy un tarotista Me considero A mí mismo Un yamán También Me considero Un sanador Después los demás dirán Usted es muy bueno Usted es muy malo Usted es esto Lo otro Eso me tiene sin cuidado Yo hago lo que tengo que hacer O sea No estoy hablando mal De nadie Sino que Cuando tú tienes Una herida espiritual Y tú vas a un tarotista A preguntar Por tu ex Porque La herida espiritual Si usted va siguiendo Esta charla Tiene mucho que ver Con la obsesión Se manifiesta En forma de obsesión Entonces tú Vas al tarot A hablar de tu obsesión Tu ex Entonces El tarotista Echa las cartas Por supuesto Echar las cartas No va a producir La sanación Podría ser Que ayuden La sanación Si tú buscas Un tarotista O una tarotista Evolutiva Con una mirada sanadora Y que haga algún tipo De terapia Sumado al tarot Eso estaría muy bien Pero suele no suceder Eso suele La gente Buscar tarotista Evidente Para ver Para ver el pasado El futuro Ver en el tiempo presente Cómo está él Qué está haciendo Rodrigo Piensa en mí Me ama No me ama Todo eso Lo que va a hacer Es alimentar Y activar La obsesión Y como ya dije La obsesión Es una manifestación De la herida espiritual Hacemos crecer Más la herida Le echamos sal A la herida Cuando uno tiene Una herida en la piel Le echa sal No cicatriza Duele Se quema Quema No cicatriza Para nada A una herida abierta Lo que se le tira En el campo Es azúcar Para cicatrizar Pero si tú le tiras sal La herida Va a doler Va a picar Va a ser terrible No va a cerrar Se va a llagar Con esto quiero decir Que Si usted es consciente De esto Y tiene Esta herida espiritual O este No poder sacar De la mente Una persona De su energía De su corazón Y consulta Tarotista Del tipo Tarotista predictivo Que dice El futuro El pasado El presente Solo se va a activar La obsesión Entonces Esto Todos los seres Estamos conectados Pero probablemente Hay un canal Más Más poderoso Entre usted Y la persona Que usted todavía ama O con la cual Está obsesionada Entonces vamos a A Digamos Hacer fluir Mucha más energía Por el Por el canal Ese Porque tú Te vas a activar Te vas a obsesionar Vas a pensar más Vas a empezar a especular Y Probablemente Llegues a un trabajo Mágico Entonces vas A mover más Información Más obsesión Tu energía Va a subir Por la consulta Porque Claro Vas a especular Él está haciendo esto Lo otro Estará pensando en mí Supongamos que el tarotista Dice que sí Que está pensando en ti Y otras cosas más Eso va a activar La obsesión Y En este caso Tú Estás conectado A la persona Que amas Y esa conexión En vez de sanarla La estamos activando También Entonces ¿Qué significa Que la estamos activando? Que estás enviando Información Tú la estás pensando Ya de por sí La estás pensando Todo el día Pero ahora estás pensando Y estás especulando Y estás dándole vuelta A las cosas Y supongamos que el tarotista Te dice Mire Esta persona No lo ama No lo quiere más ¿Qué pasa? Odio Enojo Coraje Culpa Entonces tú estás Transmitiendo eso Al universo Y a través de esa conexión Energética A tu ex Eso No te va a hacer bien No te va a hacer bien A ti primero Y por supuesto Que le va a llegar Este mensaje A él o a ella Y bueno Y generará Algún tipo de resultado No importa cuál Porque es la vida De él o ella No nos interesa En este momento No nos interesa Pero Estás activando Ese canal Y supongamos Si la persona Te dice Esta persona Piensa en ti Todavía te ama Eso te lleva También a Que tu energía Aumente Porque te entusiasmas Entonces no te aplastas Y empiezas a pensar Y capaz que Empiezas un ritual Y la cuestión Es que otra vez Se activa Ese canal Como yo le digo Canal energético Porque todos los seres humanos Estamos conectados Entre nosotros Todos tenemos conexión Entre los grupos Entre Digamos Los miembros De una familia Entre una pareja Entre todos los seres humanos Pero de manera especial Las personas que se aman Por ejemplo Es más fuerte La conexión mía Con mi esposa Que quizá Con una persona Que en este momento No conozco Y vive en China En el medio de una montaña Entonces es más probable Que mi conexión Con mi esposa Este más activa Sea más fuerte Haya un fluir De energía Más poderoso Entonces Si Y por supuesto Todo esto Que estoy explicando Es en los casos Donde no hay Retorno de pareja Donde la persona No te ama más Cuidado Estoy explicando eso Estoy explicando Cómo sanar No cómo retornar La pareja No estoy hablando De eso Por favor Entiéndame Entiéndame bien Mis videos Que es para ayudar Esto Entonces Te diga sí Te diga no Te diga te quiere Equivocadamente Te diga Esta persona te odia La cuestión es que tú Activas Ese canal energético Con el que quizá Tú estás todavía Quizá no Estás conectado O conectada energéticamente Con tu ex Entonces eso no ayuda Más obsesión Más obsesión Y probablemente La otra persona Por el mismo canal Quizá te envía rechazo Más rechazo O sea Por supuesto Que hay millones De posibilidades De cómo pueden ocurrir Estos mecanismos La cuestión es que Ir de tarotista En tarotista Y de brujo En brujo En una situación De herida espiritual No sana la herida Salvo que tú encuentres Un brujo Un yaman Un sanador O una tarotista Que trabaje la sanación Entonces La lectura de tarot O la lectura de caracoles Por ejemplo O la lectura psíquica Va a estar No va a ser lo más importante Y va a estar en función De la sanación Pero la sanación No se va a producir Porque a ti te digan Este hombre te ama O este hombre no te ama No la va a producir eso Al revés Te vas a activar más tú Si te dicen No te ama Te vas a derrumbar más Y ya de por sí Estás mal Estás herido Estás herida Y además Estamos hablando De los casos Donde sabemos Que se terminó Y uno tiene una obsesión No puede soltar Recién me habló Una persona Que me dijo Hace ocho años No puedo olvidar A mi ex Rodrigo Hace ocho años Hace unos años Atendí a una persona Que estuvo más de nueve años Haciendo un retorno De pareja Con uno Con otro Pero No podía Abordar un proceso De sanación Porque no aceptaba La realidad Y todo lo que tú Vas haciendo Con brujos Tarotistas Vidente Eso tú lo envías Al universo Todo ese nivel De caos De culpa Que te echas O herida espiritual Que no te permite Funcionar En el mejor nivel Y que te hace sentir Cosas feas O te hace sentir De pronto esperanza Y luego Tú te das cuenta Que esa esperanza Es infundada Y te derrumbas Bueno, todo eso Tú lo emites Al universo Entonces El reflejo Que te va A devolver El universo No te va a gustar Porque es un reflejo De ti misma De ti mismo Entonces Ir de brujo En brujo No sana el proceso Hay que hacer Un proceso Específicamente Para sanar Y yo me doy cuenta Haciendo mi trabajo Que el 99% O un porcentaje alto No sé si será El 99% De las personas Que buscan ayuda Es Siempre con brujo Es retorno de pareja Es un tema de amor Y un porcentaje mínimo No sé Supongamos que El 5% El 10% Trabajos Que tienen que ver Con esta sanación De la herida espiritual ¿Por qué pasa eso? Porque las personas Se sienten Quizá decepcionadas De los brujos De los sanadores Y dicen Bueno, lo dejo En manos de Dios Que Dios me solucione Este problema Que es más o menos Bloquearse Y seguir en una situación De inercia Tú quieres sanarte Tú tienes que echar mano A un proceso de sanación Y trabajar en ti Todos los días Para sanar Si no Vas a perder años ¿No ven que hay una persona Que habló conmigo Que 8 años Estuvo intentando sanar Y no pudo hacerlo? O sea Decir Dejo todo en manos de Dios Es inercia Es inercia Es no hacer nada En realidad Y es utilizar El nombre de Dios Como instrumento De que Yo no hago nada Es inercia No hago nada Digo Dejo en manos de Dios ¿Y por qué no dejaste El retorno de pareja En manos de Dios? No, ahí no Ahí la persona Busca al brujo O sea Esto lo digo Como una crítica positiva Hay que buscar A las personas Que hacemos esto Para sanar también No solo para retornar A la pareja Porque hay mucha persona herida Que después En la vida No le funcionan bien Las cosas Porque lleva la herida De la relación anterior Que no ha sanado De la manera correspondiente Por lo tanto Conoce a otra persona Y lleva todos los traumas Los bloqueos Los miedos Las inseguridades La baja autoestima Que desarrolló O que se manifestó Por esa herida espiritual Que te dejó La otra persona O por la relación Tóxica que tuviste O por otros factores Entonces Si tú no sanas eso Tú sigas adelante El año que viene Conoces una mujer Conoces un hombre Y probablemente Cometas errores Que tienen que ver Con el pasado Con falta de aprendizaje Con falta de sanación Entonces En vez de buscar Tarotista Vidente y brujo Para alimentar Más la obsesión Busque personas Que hacemos esto Para sanar Porque el tarot No va a sanar Salvo que el tarotista O la tarotista Trabaje el aspecto De la sanación De la limpieza De la No sé De la bioneuroemoción O trabaje constelaciones O trabaje reiki O sea una yamana O sea una persona medicina Pero Pero tiene que buscar Eso No dejarlo todo Colgando y decir Bueno listo Me fallaron los brujos Los retornos de pareja Salieron mal No me puedo quitar De la mente una persona Y bueno Dejo todo así Dejo todo en manos de Dios Y sigo todos los días Vegetando Bloqueada Viviendo la misma vida Y en algún momento Saldré En algún momento Las cosas se van a componer Sí Como todo está sujeto a cambio En algún momento Todo va a cambiar Pero usted va a perder Muchísimo tiempo Y el tiempo No vuelve para atrás Uno gasta el tiempo Y el tiempo No vuelve para atrás No te lo devuelve nadie A veces hay procesos Que las personas Podrían hacer En dos, tres, cuatro meses Y estar muchísimo mejor Las personas a veces No son conscientes de eso Por lo tanto Siguen adelante Y quizá Eso que podían resolver En dos, tres, cuatro meses No con Rodrigo Hay miles de personas Que hacemos esto No estoy diciendo Que yo soy el único Somos miles Los que hacemos esto Miles No uno o diez Miles Y muy buenos hay Y muy buenas Muy buenas mujeres Yamanas Sanadoras Muy buenas Muy poderosas Que ayudan a sanar Ahora Lo que por ahí Se puede resolver En dos, tres, cuatro meses La persona Al no Tratarlo con un facilitador Con una persona que ayude Sigue en esta actitud De inercia De decir Bueno En algún momento Todo se va a arreglar Y pierde años A veces Pierde dos, tres años Y no termina tampoco De aprender O se le va un año Pierde un año de su vida Y está mucho mejor Pero tampoco termina De aprender Lo que quizá Podía haber aprendido Resuelto en dos, tres meses Entonces Todo esto lo digo Porque el proceso De la sanación Empieza por tomar conciencia Por abrir los ojos Y ver las cosas Empieza por ahí Entonces Este es el primer paso Le deseo Que sea propicio Su camino A la sanación Gracias Por escuchar Este audio Este audio